Cuando usted oiga declaraciones como que el candidato no prende, piense siempre que hay alguien detrás interesado en instaurar esa percepción. Y esto se corresponde con el caso de Abel Martínez, amén de que prenda o no, aunque la realidad es que quien tiene la voz cantante en el discurso opositor en el PLD es Danilo Medina. Ahora, esta idea de que Abel Martínez no prende, tiene que ver directamente con otra idea que circula en el mismo espacio-tiempo, que la candidatura de Leónel Fernández no ha hecho más que crecer, no ha hecho más que ganar adeptos día tras día. De manera que ambas situaciones se traducen en que Abel Martínez decrece y Leónel crece. Esto, a su vez, es lo que internamente ha llevado a que al más alto nivel en el PLD, de repente aparezcan quienes se la jueguen por Leónel Fernández y estén dispuestos a hacer lo que en tiempos de Danilo, cuando éste acorraló a Leónel lo hicieron. Pero en aquel entonces, Danilo era el presidente. En este tiempo presente, Danilo es un exmandatario que no porta o no lleva en sus manos la esperanza de poder. Leónel sí. Eso hace que se le dé un giro a la situación. Aunque no creo que sea Francisco Javier García quien esté en ese tema de esa revuelta, porque ese no es su estilo. Aunque él hable de tú a tú y de manera horizontal con Danilo Madina, yo no imagino a un Francisco Javier García haciendo una revuelta para que se dé sí o sí la alianza. Amén de eso, la realidad es que se ha... ¿Cómo se diría? ¿Cuál sería la palabra indicada? La facción en el PLD, Pro Alianza, que tiene miembros del comité político, se ha comprometido más y más con ese tema. A un punto tal que ya se está proponiendo la necesidad de que Abel Martínez ceda como candidato presidencial y en su lugar permita que se dé una mancuerna leonel más un vicepresidente que uno supone que sería el premio de consolación de Abel Martínez. Y yo decía cuando se oficializó la alianza que ahí faltaba un cabo y era el tema presidencial y que yo no veía forma alguna en la cual la incertidumbre de quién sería el candidato presidencial no afecte más abajo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya hay presión a todos los niveles porque lo que se quiere es que se dé una alianza incluso a lo presidencial, o sea, a nivel presidencial, sino que se desarme el asunto. Si no es completa, que no se haga nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que garantiza una empleomanía a esa base, y vamos a decirlo crudamente, lo que garantiza una empleomanía a esa base no es lo municipal. Lo municipal es una parte. Pero todo aquel activista político de la fuerza del pueblo y del PLD que apoya esa alianza sabe perfectamente que la posibilidad de que lo nombren es más latente si llegan al Palacio Nacional. La base no es tonta. Como se dice por ahí, la base no es pendeja. Entonces, hay presión. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Y quizás esto ha tomado por sorpresa a los pro-alianza. Bueno, pues que Danilo Medina y Abel Martínez se han radicalizado. Y la han hecho frente. No se ha dado diálogo. No se ha mostrado actitud de consenso. A este segundo, Abel Martínez no está dispuesto a ceder. Detrás de él está Danilo. Y yo no veo francamente punto de entendimiento. Así están las cosas. Y que se sepa, y que no le sorprenda a usted, si en cualquier momento usted ve que Danilo Medina habla de expulsión del PLD. Porque él es el presidente del partido. Y a Danilo Medina no le tiembla el pulso para eso. Sí, se está hablando de expulsión en el PLD. Miren a lo que ha llevado este tema de la alianza. Yo no lo tenía claro, pero me daba mala vibra la indecisión, la incertidumbre, el escenario digamos de no definición de lo presidencial. Eso va a traer problemas. Porque el gran premio aquí es lo presidencial. Lo municipal era la puerta de entrata para hablar de alianza. Vamos a ver. Esta semana, o más bien, las próximas dos semanas van a ser reveladoras en cuanto a la alianza. Señores, esto es impolíticamente correcto. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entra ahora mismo a la descripción. Dele copy-paste a la URL. Póngala en una ventana emergente. Dele clic. Entra al canal y suscríbase. Foco Público, nuestro nuevo proyecto. Apóyanos ahí también. Gracias. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. de los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apoyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad, en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos, todo esto en el 829-741-361, Resorte Media, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pristín, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes de la clase en el colegio de la Uso, yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don, con los 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar mi negocio, y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Kenia va a liderar la misión diplomática en Haití, sin embargo, se opone su principal líder de oposición, se llama, déjame ver el nombre, Raila Odinga, él es primer ministro, líder de la oposición keniana, se pregunta ¿por qué Kenia? Él señala que tienen soldados distribuidos en la región, en el Congo, en Somalia también, en Somalia también tienen soldados, entonces él se pregunta que por qué tienen que arriesgar la vida de sus soldados en Haití. Él no ve la situación de Haití como una prioridad para Kenia. Él se pregunta que por qué si en la región hay países, islas más cercanas a Haití que están a la puerta, como Jamaica, la propia República Dominicana y países más poderosos como Estados Unidos, ¿por qué Kenia tiene que ser quien lidere la misión en Haití? Él se pregunta eso. ¿Tú tienes la respuesta a eso? Yo tengo mis interrogantes porque, fíjate lo que sucedió. No, 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 más interrogantes. Interrogantes tiene el líder de la oposición de allá. No, no, no. Él plantea ese interrogante para que uno se las haga, porque él está claro por qué no. Yo tengo mis interrogantes porque yo entiendo que es necesario que se tome una solución, una decisión de actuar desde la ONU en Haití. Fíjate cómo recientemente el presidente de Kenia destituyó o sustituyó al canciller keniano de su posición. ¿Por qué lo hizo? La gente tiene que entender esto. Estamos hablando de política, fuerza política, interpretación política. Automáticamente la ONU aprobó la misión en Haití. El canciller dio unas declaraciones, el canciller de Kenia dio unas declaraciones inmediatamente, sin esperar siquiera que el presidente hablara ante la ONU y dijo que se iban a desplegar de manera breve X cantidad o la policía keniana para Haití. Ya él tomó un rol que lo superpuso por encima de su jefe inmediato que es el presidente. O sea, el tipo rompió los protocolos ¿no? Y mostró cierto nivel de insubordinación porque quiso tomar el protagonismo. Él es el canciller, pero si usted sabe que su presidente va a hablar en la asamblea, espere que el presidente hable, hable con el presidente antes de dar las declaraciones para que él lo autorice. Evidentemente el presidente no lo autorizó a dar esas declaraciones aunque ya se había hablado evidentemente, ya estaba cuadrado eso. Pero él rompió la línea de mando. La reacción del presidente de Kenia fue inmediatamente sustituirlo, lo movió a ese turismo y colocó ahí una persona en sus círculos de confianza, creo que fue el secretario general de él, uno de los secretarios más importantes de su gobierno y lo puso ahí. Y para que ustedes vean que esto fue una decisión política interna de una intención de darle un mensaje y darle más influencia a su círculo cercano, no hubo movimientos así en el Ministerio de Seguridad y del Interior que son claves para la misión de Haití, porque recuerden que la policía keniana es la que va a venir a intervenir en Haití. Ahora bien, ¿qué sucede? El líder de la oposición dice, Rayla Odinga dice que la situación en Haití es un tema más político que de seguridad, haciendo franca referencia a que se necesita más diálogo y más convenios para resolver el problema de Haití que la fuerza militar. Él dice eso y ahí es donde yo difiero de él. Entonces, evidentemente, el líder de la oposición simplemente está respondiendo a una estrategia opositora de llevarle la contraria al presidente keniano porque sí, porque son contrarios. Porque decir eso es desconocer la realidad de Haití. Es desconocer la realidad de Haití. Decir que no se necesita una fuerza militar no conoce la realidad de Haití. Él no sabe que Haití está siendo controlado por bandas armadas. Es la única forma de tú contrarrestar a esas bandas con fuerza militar. Esa banda tú no puedes entrarla con diálogo. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna razón de ser política o constitucional. Están trabajando al margen de las leyes y la legalidad. Inclusive, es sabido por todos que lo que queda del gobierno de Haití está trabajando o funcionando fuera de su margen, de su marco jurídico, legal y constitucional porque ya se cumplieron los periodos. Y para que no haya nada en Haití es mejor que sigan los funcionarios que estaban aunque no sean legítimos. Entre tú decir que lo que hace falta es más diálogo en Haití es de conocer lo que está aconteciendo en Haití. Aunque él tiene algo de razón cuando él señala que hay otros países que están a la puerta de Haití más cercano que por qué debe ser Kenia el que lo dirija. Y aquí vienen algunas razones por las cuales, por ejemplo, no debería ser Estados Unidos. Fíjense cómo China y Rusia siempre han vetado cualquier intervención militar en la que está involucrado Estados Unidos por el tema de que sostienen que esas actuaciones militares de Estados Unidos siempre son por su conveniencia y no necesariamente por la conveniencia del país que se va a intervenir. De ejemplo, podemos poner países en los cuales se ha ido a guerra a Estados Unidos por supuestas almas biológicas y tal que al final nunca apareció eso. Sin embargo, ese país ha sido atacado militarmente, destruido y le ha ido peor. Le ha ido peor como estaba antes. Ustedes pueden ver Irak, pueden ver Afganistán, pueden ver Libia como están ahora y como estaban antes. Antes no estaban bien, sí, pero hoy no están mejor luego de la intervención militar. El propio Haití también. Exactamente. Entonces ahora, inclusive, ante